Con un ojo te miro, con un ojo y bueno, con lo que me queda del otro, que no es poco. Te miro así y así como estás ahora, contengo el aire y respiro mientras tacho lo que escribo. En esta mañana de agosto te miro así como en sueños, antes de que me devuelvas el rostro, de que marches y sigas tu camino. Pero ahora estás tan cerca y yo, yo te siento tan lejos. No sé, supongo que no volveré a dar contigo y podré ya nunca regalarte estos versos. De vuelta a casa, enciendo un cigarrillo y me pregunto, en fin, ¿a qué sabrían tus besos? Entre el humo y el ruido de los coches te miro así como en el aire y contemplo tu brillo mientras resbalo, mientras resbalo por la acera del olvido. Después de los días llegan las noches y en la noche, en la profunda noche, te imagino recibiendo los besos, versos que nunca te podré dar. Aceptando la invitación a volar que te hace este joven, pero tan viejo, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Te miro con un ojo y bueno, con lo que me queda del otro, que no es poco. Te miro así como estás ahora, contengo el aire y respiro mientras pacho lo que escribo. En esta mañanita de agosto te miro así como en sueños, antes de que me devuelvas el rostro, de que marches y sigas tu camino. Pero ahora estás tan cerca y yo te siento tan lejos. No sé, no sé, no sé. Supongo que no volveré a dar contigo, ni podré ya nunca regalarte estos versos. De vuelta a casa enciendo un cigarrillo y me pregunto, en fin, ¿a qué sabrían tus besos? Entre el humo y el ruido de los coches te miro así como en el aire y contemplo tu brillo mientras resbalo por la acera del olvido. Después de los días llega la noche, y en 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 la noche. Te imagino recibiendo los besos, besos que nunca te podré dar, aceptando la imitación adorar que te hace este joven, pero tan viejo, Peter Pan. Bien, bien. No. Gracias por ver el video.